Radio Cristo Rey, en coordinación con la Comisión Pastoral Litúrgica, presenta Congregados. Porque nos es importante acercarnos a ti. Descubre más en este momento. Iniciamos. Continuamos, buenos días, buenas tardes, a la hora que nos, este, estamos nuevamente reunidos para nuestra estudio de la liturgia. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que esto que hemos estado viendo, pues, nos ayude de manera especial a seguir celebrando lo que nosotros, este, vivimos en el ministerio de Cristo manifestado en la liturgia. Recordamos que hemos visto las solemnidades, sobre todo aquellas que tienen una fecha cambiable. Ahorita estamos viendo lo que son las fiestas que propiamente tienen este, días fijos o fiestas fijas. Si recordamos, la vez pasada estábamos analizando lo que es la fiesta de la Fiesta de la Anunciación del Señor, que por lógica celebramos primeramente el 25 de marzo. Hoy continuamos con dos fiestas importantes, la que hoy celebramos y la que es la transfiguración del Señor y lo que es la exaltación de la Santa Cruz. como se los comenté por ahí, vamos a tener la oportunidad principalmente de poder ver un poquito el culto en María Santísima, que es propiamente la celebración en el año litúrgico que se refiere principalmente a María. Pero vamos por partes. Hoy vamos a ver la de esta fiesta importante de la transfiguración del Señor, que por lógica celebramos el 6 de agosto. Esta fiesta tiene como base la narración del común de los sinópticos. La encontramos en San Mateo, la encontramos en San Marcos y la encontramos en San Lucas. Bueno, para no indagar tanto, son este, la, esta fiesta la encontramos en estos, los evangelios sinópticos, ¿no? Esta fiesta se celebró en el siglo quinto por los ciro orientales. De allí pasó a otras iglesias de oriente. La iglesia romana franca, en la iglesia romana franca, esta fiesta aparece en el siglo X. Aquí hablamos de romana, o lógica, Roma, y franca, Francia, ¿sí? Para que por ahí lo tengamos en cuenta. En el siglo X es muy marcada la, la unidad entre la iglesia propiamente de Francia, juntamente con lo que es Roma. Entonces, por eso en esta, en esta iglesia, podemos llamarla así, es la misma iglesia romana, ¿no? Encontramos esta fiesta. En ese siglo X, por primera vez, y se extiende rápidamente, fue introducida en toda la iglesia en mil cuatrocientos cincuenta y siete por el Papa Calixto tercero. Como conmemoración agradecida por la victoria sobre los turcos lograda en el año anterior. En misal de mil quinientos setenta, hablamos del misal romano, presentaba dos lecturas, de la segunda de Pedro, uno, diecisiete y diecinueve, y del evangelio de San Mateo, diecisiete, uno, nueve. Ahora, el leccionario actual, que siempre lo hemos estado mencionando, ofrece dos lecturas invariables. Daniel siete, nueve, diez, y segunda de Pedro. Para cada ciclo, uno de los tres evangelios, de los que hemos mencionado principalmente al inicio. Para el ciclo A, vemos el evangelio de San Mateo. Para el ciclo B, vamos a encontrar el evangelio de San Marcos. De hecho, encontraremos principalmente esta fiesta con el evangelio de San Marcos. Y el próximo año, encontraremos el evangelio de San Marcos. ¿Cuál es el tema central de esta fiesta? El tema central, ojo, de que nos lleva la oración, y principalmente las lecturas de la Sagrada Escritura, es el de la misión de Cristo, de que el sufrimiento y la muerte pasan a la gloria de la resurrección. Por eso vamos a contemplar, este, cuando Jesús se transfigura en frente de los discípulos, y lo diremos con toda claridad, es principalmente para quitar del corazón de los discípulos el escándalo propiamente de la cruz. Es por eso que decimos, el tema central de esta fiesta, es la misión de Cristo, que del sufrimiento y muerte, pasa ¿a dónde? A la gloria de la resurrección. Entonces decíamos que propiamente el tema central de esta, de esta fiesta de la transfiguración del Señor, pues es propiamente la misión de Cristo, que del sufrimiento y muerte pasa a la gloria de la resurrección. Lo que comentábamos era que verdaderamente Jesús se transfigura en medio o en frente de sus discípulos para quitar de su corazón lo que conocemos como el escándalo principalmente de la cruz. La ecología, ya decimos la ecología, hablamos de las oraciones, siempre lo vamos a referir de esta forma, sobre todo nos hace la oración colecta referencia a principalmente a lo que vamos a proclamar en el evangelio, ¿sí? Sobre todo esta misión de Jesús, de que por la pasión pasa a la grandeza de la resurrección. Y también habla sobre todo el compromiso de la comunidad, que es lo que encontramos en esta fiesta cuando Pedro le dice, hagamos tres chozas. Y Jesús dice, nos vamos a manifestar este misterio que hoy hemos contemplado con nuestra vida. La poscomunión, hablábamos de la poscomunión, siempre lo decimos, es la oración tercera que hacemos en la misa. La primera es la oración colecta, la segunda es sobre las ofrendas, y la tercera es la poscomunión. Esta oración pone en conexión especialmente a la Eucaristía como nuestra transfiguración a imagen de Cristo. Lo repito, la poscomunión pone en conexión la Eucaristía con nuestra transfiguración a imagen de Cristo. Es importante y es muy interesante verdaderamente lo que tenemos y sobre todo lo que propiamente celebramos. Por su parte, el prefacio compuesto especialmente para esta fiesta es un prefacio propio que encontramos en el misal actual, en el cual se encuentra dentro del esquema de oración de esta fiesta de la transfiguración y que hace aparece como revelación de la gloria de la divinidad de Cristo que se esconde en su humanidad, pero que un día aparecerá con toda claridad transformado todo su ser. Es por eso que nosotros tenemos que entender que esta fiesta pues también es para nosotros pues un motivo de esperanza escatológica, como siempre lo decimos, escatológica al final de los tiempos cuando pues en Cristo seamos transformados a imagen principalmente de él. El acontecimiento de la transfiguración ofrecido a los fieles en camino hacia la Pascua vierte luz para su vida de configuración con Cristo, sobre todo como lo decíamos en la Eucaristía, pero también en los sacramentos y especialmente fundamentados en la realidad de la vida cristiana. Aquí nada más decimos en el bautismo cómo vivimos la grandeza de esta transfiguración, pues cuando pasamos de la muerte del pecado original a la realidad de la vida de la gracia, a la realidad de los de ser hijos de Dios. Y ya bueno, así podemos decir de los demás sacramentos, pero aquí cuando hablamos principalmente de la Eucaristía en esta fiesta, pues nos podemos llamarla así, vivimos la unidad para con Cristo, porque él mismo nos comparte su vida mediante la Eucaristía. Si recuerdan, en estos domingos hemos estado leyendo este capítulo sexto de San Juan, de propiamente el capítulo de Jesucristo como pan de vida. Y luego seguiremos leyendo hasta, interrumpido un poco por la fiesta de la solemnidad de la Asunción de María Santísima. Para los orientales esta fiesta celebrada el 6 de agosto tiene una solemnidad semejante a la de Pentecostés y principalmente a la de Pentecostés y somos propiamente por, somos orientales y en este gran sentido se manifiesta este gran don como Pentecostés y principalmente como la epifanía, como una verdadera manifestación del Señor. Inciso de, la exaltación de la Santa Cruz, cuando celebramos esta fiesta, el 14 de septiembre. Los primeros síntomas de una fiesta de la exaltación de la cruz se remontan a la primera mitad del siglo cuarto. Según la crónica de Alejandría, Elena redescubrió la cruz del Señor el 14 de septiembre del 320. El 13 de septiembre del 335 tuvo lugar la consagración de la basídica de la anástasis o de la resurrección y del martirio o de la cruz sobre el Volgota. El 14 de septiembre del mismo año se expuso solemnemente a la veneración de los fieles la cruz del Señor redescubierta. Sobre este hecho se apoya la conmemoración anual cuya celebración es atestiguada por Constantinopla en el siglo quinto y por Roma a finales del siglo séptimo. Entonces encontramos esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz desde los primeros siglos de la era cristiana. Y aquí como nosotros lo vivimos siempre este misterio de la cruz que nos lleva principalmente a la pasión en Cristo pero también a la resurrección. Las iglesias que poseen una religión como esta de la cruz, Jerusalén, Roma y Constantinopla, Constantinopla, perdón, la mostraban a los fieles en un acto solemne que se llamaba exaltación. Se la mostraban, podemos decirle la elevada, el 14 de septiembre. De ahí deriva el nombre propiamente de esta fiesta. Esta exaltación o como lo conocemos es en latín, ahora traducido, por eso encontramos la grandeza de esta fiesta, la exaltación o podemos llamar así, la elevación para que propiamente se genere principalmente la grandeza del misterio de la. Las lecturas del misal de 1570 eran filipenses, San Juan, el evangelio, el leccionario, el perdón actual propone tres, números, filipenses y Juan. ¿Sí? El tema central de esta fiesta es propiamente es el de la gloria de la pasión de Cristo que propiamente lleva a su muerte y a su resurrección. Lo que siempre hemos tratado de dar a entender cuando celebramos ya sea la fiesta, ya hace un tiempo, ya sea aquello que principalmente conlleva para que nosotros comprendamos el misterio pascual de Cristo. Por lo que respecta principalmente a la ecología, la colecta, va a manifestar principalmente lo que celebramos en este misterio, el amor del Padre manifestado manifestado en la muerte de Cristo en la cruz para salvarnos. Lo repito, la oración colecta manifiesta la grandeza de este misterio expresado principalmente en el amor del Padre manifestando la muerte de su Hijo en la cruz principalmente para salvarnos. Aquí nosotros encontramos y siempre por ahí se los decíamos, sin pasión no hay resurrección y la grandeza de este misterio en donde se da en la cruz, en la cruz de Jesús para salvarnos. La oración después de la comunión o poscomunión conecta en parte con la temática bíblica. La Eucaristía une al cristiano mediante el memorial de la muerte y resurrección de Cristo con la espera de la resurrección gloriosa. ¿Sí? Es principalmente lo que nosotros celebramos en el gran misterio y que también siempre, si ustedes lo recuerdan, se los hemos dicho concretamente. Es la grandeza de la participación del misterio de Cristo que nos llama principalmente a la salvación. El prefacio por su parte manifiesta principalmente y contrapone el tema del árbol de la cruz, anteponiendo el ejemplo del árbol del paraíso con el árbol de la cruz, si de un árbol nos vino la ruina de otro árbol, árbol perdón, nos viene la salvación. Sobre todo cuando encontramos el tema de Adán y del nuevo Adán que por la cruz nos ha salvado y por la obediencia de uno viene sanada la desobediencia de otro, pero que principalmente se manifiesta en la grandeza de este misterio como el árbol de la cruz. Esta fiesta que bíblicamente comporta un contenido rico sustancialmente en un doblaje del viernes santo, si lo recordamos. ¿Qué es lo que celebramos el viernes santo? Pues esta fiesta o esta celebración de la adoración principalmente de la Santa Cruz. No que sea tanto un doblaje, sino que también manifiesta principalmente esta conexión y unidad, porque recordamos, iniciamos el querido Pascual, pasión, muerte y resurrección. Y en donde viene la muerte es propiamente en la cruz. Una cruz gloriosa que no solamente significa el sentido por el cual se puede llevar a cabo este como un objeto, ¿no? Sino que de ahí, de fondo, viene para nosotros la salvación. Algo muy importante. Tenemos que tener en cuenta nosotros lo que viene de fondo de propiamente la cruz de Jesús. ¿Qué es lo que viene de fondo? El envío del padre hacia su hijo, la obediencia del hijo hacia el padre, el acto salvífico por el cual él se entrega por nosotros y que principalmente en esa pasión gloriosa viene para el género humano la resurrección. Y así tenemos que verdaderamente tomar de fondo el gran evento tan importante salvífico del Señor que viene a manifestarse para darnos a nosotros la grandeza de la salvación. Es por eso que nosotros tenemos que tener siempre en la liturgia, ¿qué es lo que tenemos que tener? Aquí a mi espalda tengo un crucifijo. Pero en la liturgia debe prevalecer principalmente la figura del Cristo crucificado. Manifestación tan importante de ese misterio de la pasión, muerte y como lo conocemos nosotros, resurrección principalmente de Cristo. Entonces es muy importante e interesante que la verdad de fe que tengamos nosotros sea siempre revelada por lo que celebramos y que estas fiestas que propiamente hemos tenido y hemos estado analizando un poco, breve, pues verdaderamente nos lleven siempre a celebrar el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente agradezco a Radio Cristo Rey esta oportunidad que nos da pues de poder compartir con ustedes esto poco, ojalá sea mucho para algunos, pero que nos llevan principalmente a saber y dar a entender la grandeza del Señor. La próxima vez que nos veamos tengamos la oportunidad de poder contemplar y poder comprender el misterio de María Santísima, que como les digo, que también entra dentro de la celebración litúrgica, y así como la iglesia celebra el misterio de los santos y de Jesús, también celebra el misterio de María como su madre. Agradecemos y le pedimos a Dios nos siga fortaleciendo para que sigamos celebrando nuestra liturgia en la grandeza de Cristo, cerca de la transfiguración, y también principalmente los domingos como día consagrado al Señor. Gracias. Ha sido partícipe de una nueva experiencia. Te esperamos la próxima. Esto fue Congregados. Gracias. Gracias.